Muy buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Haremos inicio con la presente sesión extraordinaria. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 52, numerales 3 y 6, 63, numeral 2, fracción 1 y 2, 64, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, 12, numeral 1, inciso B, 13, numeral 1, fracción 2, 14, 15, numeral 3, 18, numeral 1, 29, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, coma, para el día de hoy, 19 de marzo del año 2024, se convocó a las personas integrantes del Consejo Municipal Electoral de Salina Cruz a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en la modalidad virtual o a distancia, por lo que procederé a tomar la protesta de ley a la ciudadana Damaris García Núñez, consejera propietaria, y al ciudadano, se encuentra el ciudadano José Armando Santiago del Partido Movimiento Ciudadano, no hay representaciones, bien, en virtud de que es la primera ocasión que asisten a una sesión de este órgano, colegiado, por lo que solicito a la ciudadana Damaris ponerse de pie, en este caso, corazón de la sesión virtual y no sé si pueda al momento de tomar la protesta, extender la mano. Cuando le pregunten si protesta, extiende la mano y dice, sí, protesto. Más adelante, compañera, cuando yo le pregunte, cuando yo le consulte, ciudadana Damaris García Núñez, consejera propietaria, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como consejera propietaria del Consejo Municipal. Ante este consejo. ¡Protesto! 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 Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Puede tomar asiento, compañera. Gracias. Por favor, secretario, proceda usted a tomar la lista de asistencia. Con su autorización, consejero presidente, esta secretaría posee la pasada lista de asistencia. Consejero presidente, Julián Rafael Ramírez Salista. Presente. Secretario Carlos Alberto Martínez Pérez. Sentido. Consejero electoral, José Pedro Vázquez Ruiz. Consejero electoral, Fidel Serrano García. Consejera electoral, Teresa del Carmen Marina. Presente. Consejera electoral, Damares García Núñez. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Ante la Comunidad Artística Loca. Por el Partido Revolucionario Institucional, Henry Hernández Martínez. Por el Partido del Trabajo, Raquel Lara Novales. Por el Partido Movimiento Ciudadano, José Hernando Santiago Francisco. Por el Partido Nueva Alianza, Misael Torres Cruz. Por el Partido Fuerza por México, Rolando Galiana García. Compañero Rolando. No sé si no se escucha, pero de aquí lo son muy bien. Partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado de sus regiones, José Aldo Carrián Ramírez Pérez. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, ¿esta secretaría se permite declarar la existencia del coro ilegal? Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del coro ilegal y siendo las 17 horas con 12 minutos del día 19 de marzo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria urgente e instruyo a la secretaría para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Municipal Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Proyecto de acuerdo YEPCO-076-CME-04-2024 del Consejo Municipal Electoral San Inacruz, Oaxaca, por el que se apruebe el cambio de domicilio del Consejo Municipal Electoral. 2. Informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral respecto de la determinación del espacio propuesto para ser utilizado como bodega electoral. 3. Proyecto de acuerdo YEPCO-076-CME-05-2024, por el que se determina el lugar para la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral San Inacruz para el resguardo de la documentación electoral y materiales electorales, su instalación, acondicionamiento y equipamiento requerido para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. Pregunto a ustedes, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito al secretario someternos a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día. Puesto a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de mandar la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Gracias. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuncia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretario. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día. En virtud de acuerdo con los circulados previamente, por favor, quienes estén por la definitiva, sírvanse de levantar la mano. Gracias. Consejero presidente, esta secretaría informa que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Tenemos como punto número uno, proyecto de acuerdo YEPO-076-CME-04-2024 del Consejo Municipal Electoral de San Ignacio, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del Consejo Municipal Electoral, por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el cambio de domicilio de las oficinas del Consejo Municipal Electoral de San Ignacio, del Instituto Central Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en donde se celebrarán las subsecuentes sesiones y se ejercerán las atribuciones legales en el ámbito de su competencia. y se establecen para las oficinas legales conducentes en el ubicado en calle Ejillo Vive, número 3, Colonia Guadalupe, Santa Cruz, Código Postal 7690, a partir del 19 de marzo de 2014. Una pausa, señor secretario. ¿Compañero? Buenas tardes, el que se acaba de incorporar, ¿me puede decir su nombre? Sí, sí me escucha, señor. Sí, sí, sí me escucha. Mira, puede activar su micrófono porque lo tiene desactivado. ¿No? José Armando. O compañero técnico, no sé si lo puedes activar tú, desde tu sistema. Ah, ok, compañero. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ya escuchamos. Mira, ¿nos puede decir su nombre? José Armando Santiago Francisco. Santiago Francisco. Buenas tardes, señor representante, señor José Armando. ¿Se incorpora usted a la presente sesión extraordinaria, previa convocatoria? Por favor, antes de continuar con la sesión, el desarrollo de la sesión, voy a proceder a tomar la protesta de ley, dado que es la primera vez que usted asiste, o en este caso, será la primera vez que asiste a una sesión. Por favor, ¿puede ponerse de pie? ¿Sí me escucha, señor representante? Sí, 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 te escucho. Muy bien. Protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Ciudadano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de Ciudadano de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano ante este consejo. Protesta usted. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Gracias, señor representante. Continuamos con el desarrollo de la sesión, por favor, secretario. Buenas tardes, señor presidente. Disculpe que lo interrumpa. Sí me tomó protesta de asistencia. No oí que pasara el nombre de mi partido. Sí, se le tomó. Sí, está usted presente en la sesión. Sí, no le hicimos consulta, pero creo que no nos escuchó. Pero sí está tú considerada su asistencia, señor representante. Ah, ok. Gracias, señor presidente. Disculpe la interrupción. Adelante. Continuamos. Gracias. Bueno, continuamos con el segundo punto. Remita ese toque del presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva de este instituto por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para que en ejercicio de sus atribuciones multipliquen el presente acuerdo al Consejo General. De la misma forma, se publique en el portal electrónico del instituto, así como por los medios que se estimen más efectivos para su difusión. Tercer punto. Publíquese el presente acuerdo en los estados de este Consejo Municipal Electoral de Salina Cruz. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar lectura el secretario. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos. Si no hay observación... Perdón. Estamos bien, señor presidente. Consiga. Si no hay observación, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero presidente. Consejeros y consejeros, integrantes del Consejo hicieron manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo Yerco-076-CME-05-2024 del Consejo Municipal Electoral de Salina Cruz, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del Consejo Municipal Electoral, por lo que solicito, manifiestan el sentido de su voto. Quedando la votación de la siguiente manera. Ciudadanos, los juegos más que ruiz, a favor o en contra. Si es a favor, pues levanta la mano y le pides a favor. ¿Me quiero apuntar? A favor. A favor, ya. Perfecto. Ciudadanos, derecha de carne, María Nahón, consejera, propietaria, a favor o en contra. A favor. Ciudadanos, María María García Núñez, consejera, propietaria, a favor o en contra. A favor. A favor. Ciudadanos, María Rogelio Ramírez, alista, consejero, presidente, a favor o en contra. A favor, señor secretario. Consejero, presidente, esta secretaría informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, el proyecto de acuerdo. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Tenemos como punto dos, informe que rinde la presidencia del concepto municipal electoral respecto de la determinación del espacio propuesto para ser utilizado como bodega electoral. Es la cuenta, consejero, presidente. A favor, que rinde la presidencia relativo a las bodegas electorales de la documentación y material electoral de la elección de concejalías de los ayuntamientos correspondiente al proceso local. Proceso de determinación de la bodega electoral. En coordinación con la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral del YEPCO, que mediante oficio YEPCO, diagonal de OCE, diagonal 177, diagonal 2024, de fecha primero de febrero de la presente anualidad, instruyó a este consejo municipal electoral con cabecera en Salina Cruz iniciar los trabajos de determinación de bodegas electorales mediante una cédula en la que se sentaron las características físicas de dichos espacios, así como las adecuaciones necesarias a fin de apegarse a las características establecidas en el anexo 5 de reglamento de elecciones. Dos, este consejo municipal, a partir del 17 de marzo de la presente anualidad, inició los trabajos de identificación de los espacios idóneos dentro de las nuevas instalaciones de la sede municipal, que se adecuarán como bodega electoral, considerando principalmente los siguientes aspectos. Dos, la proyección de casillas electorales que se instalarán en la demarcación territorial del municipio de Salina Cruz el día de la jornada electoral son de 116 casillas, lo que equivale a un mismo número de paquetes electorales de la elección de ayuntamientos. Para reducir las posibilidades de algún incidente en la ubicación de la bodega electoral, se observaron los siguientes aspectos. Inciso A, bueno, estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones, así como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, productos químicos, inflamables, etc. Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente proceso de lluvias, como los ríos, presas y lagunas. Estar provista de un buen sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública. Contar con un nivel de piso arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá el riesgo en caso de inundación. La bodega electoral se encuentra ubicada al interior de la sede del Consejo Municipal. Cito en calle Virgilio Uribe, número 3, Colonia Guadalupe, con código postal 7690, municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, México. Se determinó que la bodega electoral, la documentación electoral se ubicará en una habitación del inmueble, la cual consta de las siguientes dimensiones, de ancho tiene 3.25 metros, a lo largo tiene 4.06 metros y de alto tiene 3 metros. En tanto, se determinó que la bodega del material electoral se ubicará en una habitación del inmueble, la cual consta de las siguientes dimensiones, de ancho 3.23 metros, del alto 3.96 metros y de alto 3 metros. Las instalaciones eléctricas se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. Los techos se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. Las instalaciones sanitarias se encuentran en buenas condiciones, por lo que tampoco requieren mantenimiento alguno. Las ventanas, se requiere sellado de la ventana que se encuentra en la habitación designada para bodega de documentación electoral. Las puertas, se requiere sellado de la puerta del baño que se encuentra al interior de la bodega de documentación electoral. Las cerraduras se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requerirán mantenimiento alguno. El equipamiento, de acuerdo al número estimado de paquetes electorales que se repararán, así como las especificaciones que establece el anexo 5 del reglamento de elecciones, se contempla equipar la bodega electoral con la siguiente equipo. Anáqueles metálicos, un número de tarimas, extinguidores, lámparas de emergencias y señalizaciones. ¿Alguien quiere hacer un uso de la voz? Bien, con relación al informe que acabo de dar lectura, ¿alguien quiere hacer un uso de la voz? Señores representantes, señores consejeros, consejeras. Yo, señor presidente, ¿cuándo nos haría llegar de la ubicación del nuevo, la ubicación del consejo? Se les fue, en este caso, como estamos aprobando la nueva sede del consejo, en este caso la sesión que estamos desarrollando es de manera virtual, en una próxima sesión ordinaria, la siguiente sesión que tengamos, ya les haremos convocar nuevamente, señalando la ubicación del consejo, como aparece ya aquí en la, como ya le dimos lectura aquí en el, en el, en esta sesión que estamos desahogando. Les la doy a compartir vía personal, a través de su WhatsApp, y en su momento convocarnos para las siguientes actividades que tendremos, una reunión de trabajo que tenemos que tener enseguida, pero ahorita por, por razón de que estamos aprobando la instalación, la sede del nuevo consejo municipal, fue el que se convocó de manera virtual, donde especificamos y señalamos la aprobación, y en su caso se señala también la, la dirección, la nueva dirección. Se los voy a compartir inmediatamente, concluida esta, a sus, a sus teléfonos personales. Ah, ok, entendido. Gracias, señor presidente. De nada, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz, señores? Adelante, señor secretario, por la escena y observaciones, le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión. Con su permiso, consejero presidente. Con el número tres, con el número tres, tenemos proyectos de acuerdo llego guión cero setenta y seis CME guión cero cinco, diagonal dos mil veinticuatro, por el que se determina el lugar para la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de San La Cruz para el resguardo de la documentación electoral y materiales electorales, instalación y acondicionamiento y equipamiento requerido para el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el lugar para la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de San La Cruz para el resguardo de la documentación y materiales electorales, para el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, así como las adecuaciones requeridas para su acondicionamiento en los términos descritos en la cédula de determinación anexa al presente acuerdo y de forma parte integral del mismo. Segundo, remita el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y una facilitación electoral para los efectos correspondientes. Tercero, publiques el presente acuerdo, así como su anexo en los estrados del Consejo Municipal Electoral de San La Cruz Oaxaca es la cuenta con el señor presidente. Gracias, señor secretario, consejeras y consejeros, así como la representación de los partidos políticos. ¿Está en consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar lectura al secretario? Pregunto a ustedes, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Consejeros, consejeras, representantes. Sí, Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPO-076-CMI-05-2024. por el que se determina el lugar de ocupar la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de San La Cruz para el resguardo de la documentación electoral y materiales electorales, su instalación, acondicionamiento y equipamiento requerido para el proceso electoral local ordinario de 2003-2024. Por lo que solicito, manifieste en el sentido de su voto. ¿A favor o en contra? A favor. Ciudadana Teresa del Carrio Marín Lajón, consejera propietaria, a favor o en contra? A favor. Ciudadana Domari García Núñez, consejera propietaria, a favor o en contra? A favor. Ciudadana Uribe Rogelio Ramírez Allista, consejero presidente, a favor o en contra? A favor. Consejero presidente, esta secretaría me informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acuerdo. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Consejero presidente, me informo que se han agotado los puntos en el orden del guía. Gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del guía, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siéndolas 17 horas con 34 minutos del año 2024. Gracias a todos por su asistencia a esta sesión extraordinaria urgente que desarrollamos de manera virtual. damos por concluida la sesión, señores representantes, señores consejeros y consejeras, en una próxima sesión queda con este desahogo de esta sesión, queda aprobado el nuevo cambio o la nueva ubicación del domicilio que ocupa nuestro Consejo Municipal Electoral, en cabecera aquí en el municipio de Santa Cruz y darle seguimiento a las actividades que ya están encaminadas y en su momento se les hará la convocatoria para las actividades posteriores. Que tengan muy buena tarde-noche a todos. Igualmente, señor presidente. Gracias. Gracias.